Ahora Carla Sofía, antes Carlos Gascón, dio una sorpresa al declarar que le gustan tanto las mujeres que se convirtió en una, y cambiar su apariencia radicalmente. Y frame id iguales 0 4 a 11 f 0 2 5 name iguales 0 4 a 11 f 0 2 5 s r c igual barra barra ucats.openx.net barra v doble barra 1.0 barra af. A with igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0, y c d igual 2 3 7 9 6 4 3 4 9 frame border igual 0 scrolling igual no widget igual 3 3 6 8 igual 280 ardef igual barra barra ucats.openx.net barra v doble barra 1.0 barra rc. C es iguales 0 4 a 11 f 0 2 5, y c d igual 2 3 7 9 6 4 3 8 9 inge crc igual barra barra ucats.openx.net barra v doble barra 1.0 barra i, a with igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0, y c c d iguales 0 4 a 11 f 0 2 5, y c d igual 2 3 7 9 6 4 3 3 1 border igual 0 alt igual barra barra y frame el español. Compartió una fotografía que se tomó en playas de Cancún, Quintana Roo, donde modelan traje de baño con su nueva imagen, Carla Sofía. Foto, tomada de Instagram. Mi playa favorita de Cancún, siempre que me voy pido regresar a ella, y siempre regreso realizan pruebas de VIH barra CID en universidad, y resultan varios infectados en redes sociales adoran su figura. Para los admiradores le halagaron sus torneadas piernas, la llamaron sensual y le señalaron que luce plena, ya como mujer, la ahora actriz es recordada por su papel de Peter en Nosotros los Nobles. Acusó de discriminación los comentarios de crítica que recibió cuando pasó por el proceso de transformación de hombre a mujer y dijo que fue muy duro, como relata las estrellas. El proceso para las operaciones lleva años, es un proceso hormonal, por lo pronto ya me operé la garganta para tener voz de mujer. No tengo prisa para seguir trabajando como actriz, pues estoy más dedicada a la escritura ladrón se encuentra a su mamá al robar en un camión, ella lo baja chanclazo su hija la llama Mappy Carla Sofía dijo también que varias amistades se alejaron de ella por su cambio pero que ha recibido respaldo de su familia. Mi familia está muy bien con este tema, mi mamá, mi padre y también mi hija, ella es un amor, me llama Mappy.